¡It's me, Mario! Desde que se ha estrenado la película de Super Mario Bros, la crítica especializada parece que se ha cebado con ella. En este canal no acabamos de entender qué es exactamente lo que esperaban ver. Se trata de una película basada en un videojuego. No es Ciudadano Game 2, aunque Mario se da un aire a Orson Welles. ¡It's me! Y tampoco es Kubrick, y es que aquí también salen monos. No, se trata de una película hecha para los fans. Puro fanservice lleno de guiños a toda una saga de videojuegos con la que han crecido varias generaciones de jugones. Ya sea que tengas 5, 20 o 35 años, si has crecido con Mario, la película te va a gustar. El reino champiñón nunca estuvo tan animado y colorido. Setas de colores, centenares de tuberías verdes a explorar, carreras de karts en circuitos arcoiris, animadas junglas, castillos flotantes, fantasía por doquier y además Mario Tanuki. ¿Qué podría salir mal? Bueno, quizá la personalidad que le han dado a Luma Lee es un tanto particular. Pero se lo perdonamos. Probablemente esos pensamientos metafísicos se hayan producido por una intoxicación setílica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!